¿Pilar? Sí, buenas tardes, no sé si me escuchan. Muy bien, Pilar, muy buena tarde. En la presentación tenemos el Picon de Profesor en Línea, María del Pilar Gurrola Togasi, espero no haberme equivocado, y Ana María Gurrola Togasi, de la Escuela Nacional Preparatoria 9 y del Sistema de Universidad Virtual UBG. Muy bien. Bueno, como nota, son 17 minutos para exponer, yo, hay un 5 minutos, aquí quedan 5 minutos. Ok, ya venía mi presentación. Sí, la puedes presentar, tal cual, así. Perfecto, pues, esa es una propuesta que hemos realizado, sobre todo porque hemos visto que ahorita en la contingencia los niños y jóvenes han permanecido confinados en las casas, y pues la educación la tienen que ser, la tienen que llevar ya sea a los padres de familia y los padres también, los profesores tienen que desarrollar material didáctico con el fin de satisfacer una educación en línea, enviarles actividades. Entonces, pues, nos hemos dado cuenta que, según la OCDE, indica que en México el 53.8 de nuestro magisterio no cuenta con ese entrenamiento para el uso de la tecnología. Entonces, pues, han surgido, el gobierno está implementando páginas donde los profesores y padres de familia pueden descargar material didáctico, secuencias didácticas, existe toda una serie de redes sociales, portales educativos y comunidades docentes que estamos tratando de apoyar a los profesores y a los padres para enviarles material didáctico para enseñar a distancia. Entonces, en este tenor de situación se nos ocurrió hacer el rincón del profesor en línea como un portal para ofrecerles a los maestros y profesores tutoriales donde les enseñemos a utilizar PowerPoint con el fin de crear material didáctico interactivo. Muchas veces pensamos que para hacer material didáctico interactivo, pues, necesitamos contar con software muy especializado, pero realmente PowerPoint tiene capacidades que nos pueden ayudar a hacer este tipo de materiales. Entonces, ¿por qué seleccionamos Microsoft Office 365? Porque la mayoría de las escuelas o las instituciones de nuestros correos institucionales nos ofrecen este tipo de software. Entonces, PowerPoint, pues, es fácil de utilizar. La mayoría de los profesores hemos trabajado con PowerPoint y cuenta con estas herramientas de diseño y la parte de interacción. Entonces, lo que nos ayuda también es que generamos un documento portable. Eso quiere decir un documento portable y ejecutable que se le puede enviar a los profesores o a los niños. Los niños lo generan, los profesores lo generan, se lo envían a los niños y a los papás. Y aún sin contar con PowerPoint pueden trabajar con él. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué es lo que queremos? Es generar videotutoriales en PowerPoint que les enseñen a los profesores cómo hacer este material didáctico. Y lo que queremos es, primero, que desarrollen los conocimientos sobre las características y las funciones básicas de lo que es PowerPoint. También, aparte, desarrollen las competencias para hacer material didáctico que es acorde a sus necesidades educativas. Si son maestros de preescolar primaria o secundaria, pueden utilizarlo, lo han utilizado profesores hasta de otros niveles. Y sea parte como un apoyo pedagógico que puede incorporarse a una estrategia didáctica o una secuencia didáctica, ¿no? Entonces, esa es nuestra función. Y con quién estamos trabajando. Estamos trabajando con profesores. Estamos ofreciendo nuestros videos en los Facebook de profesores de nivel básico, de preescolar, primaria y secundaria. Y estamos buscando a los profesores que son de México o cuentas que son de México y entre ellas hemos encontrado algunas que están enfocadas en Guerrero, Oaxaca, Jalisco o tienen una gran variedad de profesores incluidos en estas redes sociales. Y lo que estamos también enviando son a Colombia, Guatemala, a Latinoamérica, donde hemos encontrado profesores de Perú, Argentina y no solamente ofrecen material, sino hasta llevan investigaciones en este Facebook de Latinoamérica, ¿no? Lo que podemos darnos cuenta es que los profesores se encuentran entre la edad de 25 a 50 años. Son profesores que están frente a grupo, pero obviamente están en modalidad presencial. La mayoría son profesores de escuelas públicas que han hecho estas comunidades de aprendizaje. Algunas son particulares, pero la mayoría son escuelas públicas. Y se encuentran inmersos también algunas personas que ayudan al profesor, ¿no? Que dan apoyo a los profesores ofreciendo las guías, indicándoles algunos ejercicios que pueden hacer o vinculándolas a las páginas de la Secretaría de Educación, ¿no? También, pues, hemos ofrecido estos videos a las personas que pertenecen a nuestra comunidad, como son de nivel media superior hasta doctorado. Y, pues, tenemos los de la Universidad de Guadalajara, la UNAM, la Universidad Lazalle, el Centro Universitario Mar de Cortés y otras escuelas particulares aquí en la Ciudad de México. Muy bien. Pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que, pues, nosotros estamos ofreciendo pequeños videos donde son de 15 a 20 minutos. Algunos ya se han extendido dependiendo del tipo de tema. Y lo que queremos ver simplemente, pues, son temas que vienen dentro del plan de estudio de los niños. Y empezamos al principio con cuestiones así como el plato de buen comer, como el reciclado, el ciclo de vida, cómo enseñar a los números. Y hasta el 29 de mayo que hicimos el corte, pues, tenemos ya más de 2.930 visitas desde el 5 de abril que empezamos. Y los profesores nos han ofrecido comentarios muy favorables. Este es uno de los ejemplos del material que hemos presentado, donde tienen interacción a través de los botones y les enseñamos el ciclo de vida. Entonces, los profesores a través de PowerPoint pueden hacer este tipo de trabajos. Muy bien. Y para esto, pues, estamos implementando una metodología para elaborar este material didáctico. Ahorita lo hemos hecho para diseñar el material didáctico que ofrecemos. Pero vamos a hacer un video donde les expliquemos toda esta metodología para que los profesores puedan aprender a hacer material didáctico y retomar los objetivos de cada una de las materias y puedan hacer su propio material. Ya con que ellos puedan desarrollar las competencias mínimas en el uso de PowerPoint, pueden adaptarlo a cualquier tema. El primero, pues, nosotros seleccionamos el tema, revisamos planes de estudio que vienen en internet sobre el nivel básico, los portales de la SEP, para ver cuáles eran los temas que estaban ofreciéndole, bueno, que tenían que aprender los chicos y los niveles de competencia. Y después elegimos el material didáctico a diseñar. Podemos tener diferentes tipos de materiales, ¿no? Tenemos algunos juegos y otros materiales interactivos. Digamos, ahorita en los juegos tenemos uno que se llama cien estudiantes, este, dijeron, aprende y recuerda y gana. Tenemos memoramas, tenemos uno de laberinto. Entonces, hemos incrementado nuestro tipo de materiales para poder, para poder, este, incluir, este, temas, ¿no? De otro tipo. Materiales interactivos que podemos tener diferentes tipos de materiales donde el niño puede interactuar, oprimir, seleccionar una respuesta. Lo último que subimos fue un piano donde ellos pueden tocar la música, las teclas, las notas que van apareciendo. Y, entonces, va uno marcándolo. Entonces, hay una gran variedad de actividades que podemos hacer. Entonces, tenemos que ver, identificar la intención educativa. ¿Qué es lo que yo quiero? Que mis alumnos ejerciten, puedan adquirir algún conocimiento, algo que sea que yo les ayude a transmitir la información o que sea algo que les ayude a recordar lo que ya vieron en clase. Entonces, para eso, pues, tenemos que definir los objetivos de aprendizaje. Y lo que tenemos que hacer es, que esto lo que va a ayudar es que apoyan al logro de los objetivos. Podemos identificar la secuencia de procesos que del estudiante puede, para, que puede hacer, puede ser para resolver problemas o toma de decisiones, ejemplo, que identifiquen, que relacionen, que hagan identificación, memoria, ¿sí? Entonces, seleccionamos la habilidad de pensamiento que requiera. Y, después, diseñamos el material. El material está basado simplemente en animaciones, desencadenadores, botones de acción y aplicar formato e insertar imágenes, ¿OK? Eso es la base de todos nuestros materiales. Y, aparte, pues, tenemos la parte de color. Lo que hacemos es aplicar colores primarios para que los niños sea, les sea atractivo. Hacemos contraste entre el fondo y el texto. Utilizamos imágenes, sonidos y efectos. Les ofrecemos la oportunidad de portales donde pueden descargar imágenes que sean gratuitas, también que puedan utilizar los sonidos gratuitos. Y lo que estamos ofreciéndole a los profesores es el archivo de PowerPoint con los audios que necesitan o las ligas a las páginas para que puedan descargar el material y ellos puedan editar ese material y lo puedan acoplar a sus necesidades. Y también definimos una serie de sistemas de navegación que sea lineal o no lineal, ¿no? Es, este, eso es lo que estamos haciendo. Y para esto grabamos el video en un programa que se llama ScreenCat Automatic, que es fácil de utilizar. Se puede obtener una versión gratis, pero tiene algunas limitaciones, editamos el video y exportamos en formato MP4 y lo publicamos en un canal de YouTube. Muy bien. Entonces, lo que hemos obtenido de esto es que los grupos de Facebook nos ayudan a seleccionar que las personas que estamos publicando sea un material de calidad. Entonces, los administradores de los grupos nos autorizan las aportaciones y cada vez que aportamos, ellos nos autorizan para garantizar que los espacios o las comunidades sean de calidad. Entonces, la mayoría de los miembros, estos portales o estas redes sociales tienen una gran cantidad de seguidores, pero la mayoría de los miembros solo reaccionan ante las publicaciones, ¿no? Sí, gracias. Visitan el canal y revistan los videos. Y lo que hemos observado es que la combinación entre Facebook y canal está adecuada, ¿no? Para un medio como en el que estamos ahorita en confinamiento, porque todo es virtual. Y lo que hemos visto es que la mayoría de las personas que visitan nuestro canal, pues, son los grupos de Facebook a través de búsquedas de profesores o padres de familia que están buscando elementos que les ayuden a desarrollar material didáctico y por las listas de reproducciones de canales con la misma temática, ¿no? Uno al otro nos retroalimentamos para trabajar este tipo de material. Y, entonces, lo que hemos visto es que en estos dos meses, algunos videos ya tienen más de 500 visualizaciones y los comentarios, pues, son favorables. Van desde que los profesores nos agradecen la propuesta hasta que algunos nos indican cómo lo están haciendo aplicando a su curso. Y algunos nos han comentado que, a pesar de que tienen versiones anteriores, como es muy básico los comandos, todos, todas las versiones las están incluyendo y pueden llevar a cabo el material. Entonces, pues, lo que estamos viendo es que los profesores están demostrando un interés por aprender a hacer material interactivo con PowerPoint. Se están sensibilizando ante la necesidad de incluir la tecnología en el aula cuando regresen a clases presenciales. Y se espera que este interés, pues, continúe creciendo. Y el compromiso del canal es continuar compartiendo a los profesores material didáctico bajo esta metodología con el fin de que continúen desarrollando habilidades y puedan implementarlos en su salón de clases. Pues, era nuestra ponencia. Gracias. ¿Dejo de compartir? Sí. Bueno, aún no hemos recuidado las preguntas, pero, digo, hay muchas cosas que me parece muy rescatables, ¿no? Esto de ser un lugar de recopilación donde podemos consultar y justo lo que he mencionado hace un momento de que la mayoría de las preguntas sean de grupos de Facebook y de padres interesados, el material me parece muy importante, ¿no? Porque justo nos ha tomado por sorpresa a todos este, digamos, esta emergencia sanitaria y desde, ¿qué hacemos para ayudar a nuestros chicos que están presentes en todo momento? De hecho, ahora aquí ha hecho mi esposa también un gran trabajo para que no vengan a dar la vuelta necesitando alguna cosa. Yo creo que esa es una cosa que, aunque sí lo tomaron en cuenta los gobiernos o la Secretaría de Educación Pública, a lo mejor hay detalles que no nos tomaron en cuenta y sí aparecen en su trabajo. Aquí voy a leer alguna pregunta que ya hay en el Telegram, dice Flavia Becerril Chávez de Telegram, considero que no es el medio adecuado para la educación, pero, bueno, a excepción hecha de preguntarle a Flavia Becerril, no sé si se refiere si al video o hacia el PowerPoint o si el hecho completo, pero, digo, podrías, tal vez, abundar en lo que menciona Flavia. Lo que pasa es que estamos en una situación extraordinaria donde se hace lo que se puede, porque, como mencionabas, nos tomó por sorpresa. Entonces, hay papás y profesores de primaria, sobre todo de nivel básico, que entran en pánico porque no saben cómo van a resolver la situación. Tienen que seguir dando clase en línea y no tienen las herramientas ni los materiales didácticos. Entonces, ¿qué se hace? Se presentan estos materiales para paliar la situación y que, de alguna manera, los niños puedan seguir aprendiendo. Sí, en efecto, ¿no? A mí me parece muy interesante la pregunta de Flavia porque, pues, no hay, a mí me parece que no hay, ahora sí que, que sea el medio adecuado, ¿no? Que, ahora sí que es el medio disponible, ¿no? Lo que encontramos. Es lo que hay. Exacto. También, nos dicen acá, Estela Pérez de Telegram, también menciona que son estrategias y recursos muy importantes, aunque requieren dedicar mucho tiempo a elaborarlos. No sé, ¿qué opinas al respecto? Pues, realmente, el material, cuando ya se tiene uno el conocimiento básico de animaciones y eso, yo lo que he hecho es, digamos, veo la televisión, veo la Candy Crush o cualquier cosa de eso y, entonces, tomo las ideas y las transfiero al modelo, ¿no? Y, pues, realmente, cuando uno ya tiene un poco más de habilidades, un material de este tipo lo podría hacer uno en una hora, ¿no? Si tiene realmente el conocimiento mínimo y tiene la metodología, ¿no? Ya dice uno, esto se puede hacer de esta manera y ya lo transfiero. Pero es más bien, o como en este caso, yo les ofrezco directamente el material que ellos lo pueden descargar y lo pueden adecuar a sus necesidades. O una vez que ya tiene una plantilla de material, puedes cambiar el tema. Y, entonces, generas materiales de diferentes temas. ¿Utilizalo? Ah, sí es inversión de tiempo. La implicación de las tecnologías en la educación requieren tiempo. Pero es una inversión. Una vez que ya lo hiciste, te retroalimenta, te reeditúa para tus clases. Por supuesto, una vez empezado también, como bien dice la metodología, la que explicaron que me gustó mucho esa parte, pues uno puede empezar a modificar, como bien dijeron. Al convertirse en un repositorio se puede empezar a modificar y de ahí uno se agarra. Me parece una iniciativa muy importante. Y hay bastantes más preguntas. Las empiezo a leer. Brigitte Rodríguez de Telegram. No, esta ya es la que acabo de leer. No es cierto. Se parece. Brigitte Rodríguez de Telegram. ¿Son diferentes medios que pueden apoyarnos en la práctica educativa? Todo depende de cómo se use. Más bien, es pregunta, es comentario. Patricia García de Telegram pregunta, ¿por qué no incluir materiales de nivel bachillerato, ya sea para el CCH, de la Escuela Nacional Preparatoria? Bueno, yo hago investigación para este nivel educativo. Esa es una pregunta. Realmente sí se pueden adecuar, ¿no? Pero como que nuestra base fue los niños de primaria, secundaria, que son los que a lo mejor los maestros tienen menos habilidades informáticas, ¿no? Digamos, los de la UNAM, que tienen mucha formación de parte de la institución que pueden tenerlo. Y los maestros de primaria. Pero sí vamos a seguir subiendo. Sí, ya inclusive hicimos un memorama para grupos funcionales. Yo doy química para grupos funcionales y elementos químicos que voy a incluir en un grupo, en un curso virtual, en un aula mudo, para que los alumnos identifiquen la estructura química de los grupos funcionales. O sea, sí, la base es la misma y el profesor puede adecuar el material al nivel educativo que él requiera. Bueno, pues sí, este, guau, ya hay más preguntas también. Pero parece muy importante, ¿no? Efectivamente los profesores de básica en especial han sido los que más accidentados se han acercado, ¿no? Además de que son quienes tienen más estudiantes, ¿no? Finalmente en CCH y luego en universidad tenemos, digamos, un poquito menos estudiantes, ¿no? Bueno, sigo aquí con las preguntas. Flor de Telegram comenta, posiblemente el uso de Facebook y dar a conocer el material para difundirlo y compartir. Pero sí sería importante tenerlo localizado en un espacio. Bueno, me parece que esa es la propuesta, ¿no? La del rincón del profesor. Tengo también acá otra de Flor en el chat de Telegram. Posiblemente el uso, no, este es el mismo que Leigh. Está repetida. Patricia Leiva de Telegram. Considero que es importante resolver ante las situaciones que se nos presentan buscar y utilizar los medios que están a nuestro alcance y que se pueda apoyar en el proceso de ciencia y aprendizaje. Bueno, son más bien comentarios, creo que tengo por acá otro más. Una pregunta. Maestro Isabel Israel Salas pregunta, ¿cómo atrajeron la atención de los alumnos para que estuvieran atentos a clase y cómo desarrollaron su proceso de evaluación? No damos clase en ese nivel. La idea era proporcionarle materiales a los profesores para que ellos pudieran atentos, pero sí debe ser todo un reto, ¿eh? Pero por lo que yo he visto por el canal, la mayoría de los profesores utilizan esto como una forma de diseñar el contenido, se los envían a los chicos o alguna lectura y les llevan, les mandan el ejecutable, digamos, como que el plato del buen comer, ¿no? Y entonces oprimen, ¿cuál es la opción correcta, no? Como es parte de ejercitación. Muy bien, piénsalo bien. Entonces, son como parte lúdica y el niño puede leer el material y después ejecutarlo. No hemos, todavía ahorita, pues, porque muchos de los profesores todavía no pueden ver el impacto porque están a distancia, pero sería bueno después ver con ellos o tomar un grupo de profesores para ver cómo funciona ya directamente. El apoyo a la presencia. Como en la parte presencial, ¿no? Pero sí, ahorita es como ayudarlos a desarrollar material y que lo puedan enviar, ¿no? Claro, parece que con eso ya quedaría un poco más claro, ¿no? Aquí ha sido el diseño de los materiales y crear un repositorio y ya los profesores lo han estado utilizando, ¿no? Y yo supongo que hasta muchos padres porque en mi caso personal yo no había encontrado su sitio, pero lo voy a buscar. Claro, porque justo hubo momentos en los que con mis chicos también tuve que pensar en estrategias y cosas sí me hubieran ayudado bastante más. Aquí ya tenemos algunas felicitaciones también. Flavia Becerril, ¿sabes? Comenta, ofrecidas por esfuerzo realizado con un gran impacto social. Y por acá dice, esa es una pregunta, menciona que encontraron imágenes de cursos gratuitos, pero ¿tú dieron cuidado con el licenciamiento de los mismos? Sí, sí, todos los, cuando yo doy el video, como yo soy la que lo hago, utilizo dentro de PowerPoint de imágenes en línea, les pongo la parte de Creative Commons. Entonces les digo, este es Creative Commons, ustedes lo pueden utilizar en cuestiones educativas, si lo retoman así o si existen portales iguales de imágenes que son libres, que los puede uno utilizar y los tomo, sí, o también audios, hay algunos que yo grabé con los niños de mi sobrina para utilizarlos o si no los utilicé considerando la parte de que fueran libres, ¿no? Claro, y eso contesta completamente la pregunta, ¿no? El licenciamiento con Creative Commons. Exacto, sí, para enseñarles cómo utilizar esa parte de Creative Commons dentro de PowerPoint, ¿no? Con las imágenes en línea. Bueno, ya casi estamos sacando el tiempo, pero hay una más aquí. Twitter, desde Twitter, Víctor Salas nos pregunta que si han pensado desarrollar un curso en línea para docentes en cuestiones de programación básica. Powerpoint tiene esta parte que es interacciones a través de animaciones y desencadenadores que no tiene mucha consecuencia. Nada más es muy fácil, ¿no? Pero PowerPoint tiene la opción de hacer programación con Visual Basic. Entonces, a lo mejor hacer un curso para enseñar, hacer este tipo de materiales o programación para utilizar PowerPoint. Ya es un poco más avanzado. Pero programación para niños no sería nuestro foco, sino más bien es capacitar a los profesores. O serían, no sé si él piensa, él está pensando que nosotros les ayudemos a hacer programación en PowerPoint. ¿Se podría hacer? Tal vez es más bien como el de, de si quisieran todo este procedimiento, lo del rincón del profesor, convertirlo en un curso, propiamente dicho, para este, que se... Para capacitar paso a paso, cómo va una metodología, a ver, selecciona tu objetivo, cuáles son los indicadores. Ya que lo tienes, ¿cómo lo podemos transformar en un material multimedia? Sí, sería interesante. Invertirle tiempo, pero sí se puede. Bueno, aquí tenemos otra más. Bueno, ese es un comentario. Maribel Rodríguez de Telegram. A mí ni Facebook ni Twitter me son plataformas de mi agrado. Una de las razones es porque tratan como mercancía, nos tratan como mercancía, usando nuestros datos personales a placeres e intereses, violando completamente nuestro derecho a proteger nuestros datos. Bueno, entonces, más bien un comentario. Tenemos otra de Carla García, de Telegram. No sé si gustan comentar al respecto. Por eso lo importante de que se publiquen los materiales en Facebook, que son de asociación, o sea, de profesores. Los profesores moderadores del Facebook, ellos deciden qué se publica y qué no, para evitar precisamente lo que la maestra comenta, que sí hay mucho mercantilismo. Y estos grupos donde se difunde el material no tienen otra intención más que ayudar al profesor y al padre de familia. Pero es totalmente cierto. Ya. Pues sí, sigue viendo más. Bien, les comento otra, ¿no? Dice Carla García, ¿cómo van a ser? Bueno, esto otra vez es. ¿Cómo se va a hacer para evaluar el funcionamiento de los materiales, ya que estamos en confinamiento y no sabemos cuándo se incorporarán los alumnos? Sí, realmente no lo podemos saber. Es igual que en clase, ¿no? El profesor, ya que está en clase, puede evaluar la función de un material dependiendo del desempeño del niño, ¿no? Pero como estamos en confinamiento, ahorita es solamente una herramienta como para que el profesor pueda enviar un material a los chicos, ¿no? Que puedan trabajar. Sí, sí, por supuesto. Aquí hay otra más, ¿no? El maestro Israel Salas Ramírez de Telegram. Sería importante realizar un trabajo de investigación para conocer el impacto de aprendizaje con los estudiantes y el desarrollo de los docentes, aunado a ello al repositorio digital. Por supuesto, es un complemento anterior, ¿no? Una más. John Ayala menciona en Telegram, felicidades por el proyecto, me parece bastante interesante, muy bien realizado. Acabo de ver uno de sus videos y me gustó mucho. Bueno, es una felicidad más bien. Sí, están muy gráficos. Les pusimos mucho color para que fueran muy interactivos, que los chicos les llamen la atención. Y realmente nuestro interés es mandar cada semana, a principio fueron dos, por la que necesitaban más, cada semana algo diferente para que el profesor lo pueda implementar en su aula, ¿no? Bueno, en su aula virtual. Exacto, ¿no? En lo que ya han implementado cada quien. Bueno, aquí otra felicitación, Adriana Nariani en Telegram. Felicidades, muy importante su iniciativa. La felicidad del PowerPoint es un muy buen punto. Yo concuerdo con lo mismo, ¿no? A veces algunos somos de otras herramientas, pero la mayoría puede utilizar PowerPoint y si podemos construir rápidamente materiales, es cuanto mejor, ¿no? Una más acá. Efectivamente, dice Carla García de Telegram. Tendrán que decirle a los profesores cómo se comportaron con ese material, ¿no? Sí. Si será un trabajo... Yo creo que los profesores ni siquiera lo saben en este momento, ¿no? Porque no, no, a veces ni nada más se los envían y no tienen otra comunicación más directa. Ya después que regresen pueden ver el impacto que tuvo este material o todo este ambiente virtual en la educación de niños, ¿no? Efectivamente. Bueno, no sé si gustan hacer algún comentario final, ya casi estamos por terminar nuestro tiempo. No, muchas gracias. Agradecemos el interés por el trabajo. Muy bien. Todavía hay algunas preguntas. Les animo a que sigan el canal de Telegram para que sigan, si quieren seguir la discusión. Sobre todo porque parece que hay más de las que nos han estado recopilando el equipo. Yo también quiero felicitarlas porque me parece una muy buena iniciativa y darles las gracias por participar también aquí en el encuentro. Gracias. Gracias. Hasta luego.